¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy voy a traer un haul de un tutorial de las últimas compras que he ido haciendo en la página web de GlamBot Ya sabéis que esta página web os las he traído en muchísimos vídeos La mayoría son de haul y uno que os hice en relación a cómo vender esa página web Y bueno, hace poco pues volví a entrar, volví a picar y he comprado algunos de los productos El principal motivo por el que os quiero hacer también un tutorial en este vídeo Es porque, bueno, también podéis ver los productos en acción y ver qué tal funcionan Pero también porque no he comprado tantos productos y este vídeo a lo mejor pues me iba a durar 5 minutos Entonces digo, bueno, así la largo un poco más Y os puedo enseñar todos los productos que he cogido en acción en el rostro Así que vamos a ir rápido porque mi cara ahora mismo, solamente con base y corrector y cejas, no tiene muy buena pinta Antes de empezar con el tutorial haul, os daré un poco en relación a la página web para todos aquellos que seáis nuevos en el canal Esta página web es de compra-venta de maquillaje nuevo y maquillaje utilizado Esto quiere decir que os podéis meter directamente a la página web en caso de que estéis buscando marcas que en vuestros países no se vendan O marcas que a lo mejor sean muy caras y digas, no me quiero gastar esa pasta, quiero gastar bien menos dinero pero probar el producto O marcas a lo mejor que te gusten y puedas encontrarlo ahí a precio mucho más asequible Podéis comprarlo a través de la página web Al igual, en caso de que tengáis maquillaje que no queráis utilizar Que ahora os explico un poco porque sé que mucha gente va a ir preguntando sobre esta parte Pero ahora os lo explico En caso de que tengáis maquillaje que no queráis utilizar y de verdad digáis, esto es dinero perdido porque no lo voy a usar Lo podéis vender en la página web Para todo ello, en la caja de información os dejaré los otros vídeos que he hecho de GlamBot Uno de ellos es cómo vender en la página web, vale Que ahí ya os explico un poco pues cómo hacer el empaque, cómo preparar todo Así que ese vídeo está en la caja de información Y el resto son vídeos de juegos de compras porque he picado bastantes veces en esta página web Así que es un poco de información Como siempre en la caja de información os dejo lo que es mi link Que es el link si clicáis Ese link se lo dan a todo el mundo, no es link de youtuber ni nada En el momento que te creas tu cuenta te dan ese link Y si alguien se inscribe en esa cuenta Te van a dar, creo que es un, no sé si son 5 dólares Lo pone abajo todo, es un descuento, vale La primera compra que vais en GlamBot os hacen un pequeño descuento Pero no voy a decir ahora mismo cuánto es porque no lo recuerdo Y antes de fastidiarla Lo tendréis todo en la primera línea de la caja de información Tendréis toda la información sobre eso Pero bueno, la verdad es que es una página web que he pecado Y seguiré pecando porque estaba bastante bien poder probar productos Que a lo mejor ediciones limitadas que no encontraba Y las puedo encontrar ahí O productos a lo mejor de marca pues como Guerlain o Burberry Que eran de sombras que no tenía pensado invertir todo el dinero Y quise entrar Luego en cada uno de los productos una de las cosas que está bien Es que te pone al lado, en un lateral Te pone cuánto le queda del producto, vale Si está al 100% que es que está nuevo, está sin usar O un 80%, un 50% Cuanto menos le quede más barato es el producto Yo de normal no suelo comprar al 80% Ya que me gasto dinero que me dure algo de tiempo Entonces lo suelo comprar como al 80% Lo que es de cantidad de producto que queda Y luego en caso de que algunas digáis Es maquillaje utilizado Yo eso no me lo pienso poner en mi cara Yo tampoco lo haría, vale Pero en este caso es maquillaje que ellos lo desinfectan En el momento que lo reciben En el vídeo de cómo vender Ahí se explica un poco que es el proceso que ellos hacen De ver pues el tiempo de caducidad Cuánta cantidad le queda Cómo está el packaging Entonces hacen primero una pequeña criba Antes de empezar a vender los productos Y eso también da un poco de confianza Pero de todos los productos que yo he ido pidiendo Ninguno me ha dado ninguna reacción Ninguno me ha venido malo Y la verdad es que todos los he seguido utilizando Me funcionan bastante bien Y por eso sigo pecando en la página web Bueno, sí que os quería comentar antes de nada En relación al envío Porque sé que alguna de vosotros me habéis comentado Que no venían como los productos envueltos en papeles de burbujas Últimamente están viniendo en tres sobres de burbujas, vale Como uno dentro de otro Que viene bastante protección Por lo menos eso es en lo que a mí me ha llegado El paquete, el pedido que yo he hecho Y luego los productos que he ido pidiendo Me vienen todos, cada uno En una bolsita de burbujas separado Y así lo que hace es proteger mucho más los productos, vale No sé muy bien que habrá pasado Si hay la chica que me lo comentaste En relación al envío Pero a mí las veces que yo he pedido Me viene bastante bien protegido Porque entre tres sobres de burbujas Y todo protegido Nunca me ha llegado nada roto Así que nada Vamos a ir directamente con el jode Y os enseño las cositas que he ido comprando Bueno, lo primero que cogí Es esta paleta de It Cosmetics Que es My Sculpt Face Y esta paleta la verdad es que la he visto Bastante veces en tienda Pero no me atrevía a probarla A ver qué tal era Y bueno, dentro pues como cualquier paleta de contorno Vienen algunos tipos de subtonos fríos Para poder hacer la sombra Otros más cálidos para poder dar calidez al rostro Y luego para poder dar luminosidad Este de aquí arriba es el iluminador Lo que pasa es que es súper blanco Como lo estáis viendo Y por sí solo creo que va a ser un poco excesivo Para... A ver que os enseñe los dos iluminadores que vienen, vale El de aquí abajo Este se supone que es simplemente para sellar Pero este de aquí es el iluminador Y como veis esto es demasiado bestia Blanco para lo que es la zona de la... De mi cara Así que lo más seguro lo que haga Es utilizar un iluminador mío Y utilizaré un pelín de blanco por encima Para dar un poco más intensidad Que podéis ver cómo funciona Pero este es demasiado blanco Para... Yo creo que cualquier tono de piel A lo mejor las que seáis súper blanquita Casper os funcione bien Pero para las que seáis un poco más Morenas de piel Es demasiado claro Demasiado intenso Así que vamos a empezar primero creando Esa sombra Y voy a coger un poco Una combinación de estos dos tonos de aquí Que son de su tono más frío Voy a usar la brocha de Smith La 112 Y con esa simplemente Lo que vamos a hacer es crear un poco La definición Y bueno ya con la definición Como que parece algo en la piel Y no todo plano completamente Como lo quiera con la base y el corrector Ahora el siguiente paso Es un poco broncear la piel En ese caso voy a utilizar Este tono de aquí Porque este es Muy negro para mí Es demasiado intenso Así que voy a utilizar La brocha de Morphyl A3 Y vamos a dar un poco de calidez Al rostro Y bueno después de esto Voy a utilizar el polvo más clarito Pero el que no es el iluminador Con esta brocha de Kat Von D Y lo voy a utilizar para poder Aplicar un poco de luminosidad Y sellar un poco la zona del agujero Y el corrector Y también vamos a sellar Las puntos para poder Dar luminosidad al rostro Y bueno Esta la vamos a dejar de lado Y ya luego utilizo el iluminador Y vamos a pasar ahora A lo que es el colorete Pedí dos coloretes Uno de ellos es de Ed Benefit Que no me suena para nada Este packaging Y me apetecía bastante probarlo Y el otro es de Becca Y os voy a enseñar los dos tonos Bueno el que cogí de Becca Es en el tono Snap Dragon Y es bastante intenso Este me imagino Que si aplicamos una pequeña cantidad Será suficiente Pero como veis Es un tono rosa muy potente Y el otro que es el que Tengo ganas de poder utilizar En este vídeo Porque ya os digo Que a mi no me suena Lo que es el tono Georgia De Benefit Si a alguien os suena Comentarme cuando analices Ha salido esto Como ha sido esto Porque la verdad es que No me suena para nada Y bueno Este es el de Benefit Que os menciono Es en el tono Georgia Y es como un tono coral Súper bonito Y viene con su brocha De Benefit dentro Que esta viene muy bien Si no tenéis brochas Para hacer el contorno Esta es con lo fina que es Viene muy bien Para poder hacer el contorno Y esta lo que si que voy a hacer Es lavarla Porque siempre lavo las brochas Aunque se supone Que vengan lavadas Yo cuando llego a casa Las suelo lavar Así que voy a utilizar Este tono de aquí Que es el tono Georgia Que me gusta muchísimo Y de verdad es que No tengo ni idea Cuando ha sacado Benefit Este producto No lo sé Así que voy a utilizar La brocha E4 De Morphe Y vamos a aplicar Un poquito En las mejillas Es bastante natural Si que deja un toque De color Pero es muy natural A lo mejor Para mi tono de piel Ahora mismo Así que me imagino Que esto os quedará bien Si sois gente Más clarita de piel Aunque tampoco sé Donde narices Se compra este colorete Pero es un poco más Claro ahora mismo Para la zona de mis mejillas Yo creo que para el tono de piel Que tengo Así que vamos a aplicar Pequeño De este En la zona de las manzanitas Y bueno Voy a aplicar ahora El iluminador Este De Laura Geller Que es en el tono Gilded Honey Con la brocha De Morphila M310 Voy a aplicar Un poco Encima del pómulo Sin nada De iluminador En crema Que yo soy de esas Pero bueno Y lo que voy a hacer ahora Es utilizar El más claro De la paleta It Cosmetics Y darle un toque Para ver como queda Porque la verdad Es que es demasiado claro Pero bueno Vamos a ver Que tal queda ese Voy a coger un poco También con la brocha De abanico De Morphie Si aplicáis una pequeña cantidad Y yo creo que encima De otro iluminador No es tan intenso Si aplicáis Esto de base Es demasiado potente ¿Vale? Así que Si aplicáis una pequeña cantidad Yo creo que va a ser mucho mejor Para este iluminador Así que de primeras Esta paleta Está bastante bien El único que hay que tener cuidado Es con el tono de iluminar Pero el resto de tonos Están bastante bien Este si que lo veo muy oscuro Para mi Pero para sombra de ojos Te puede salir perfectamente Pero el resto del tono Se han difuminado bastante bien Y si que dan esa calidez Al rostro y definición Así que de momento La paleta Me ha gustado muchísimo Y luego en la parte de atrás Tenéis un poco también De información Como poder aplicar O donde aplicar Cada uno de los tonos Así que de primeras La paleta Me ha gustado bastante Los coloretes Este lo único Es que es demasiado claro Para mi tono de piel La calidad es bastante buena Igual que los de Benefit Pero es un poquito Claro mismo para mi tono de piel Pero bueno El tono de Georgia Está bastante bien Y este me ha gustado muchísimo Porque si queda algo de color He aplicado una pequeña cantidad Podría haber sido mucho más intensa Pero prefiero dar más calidez Al rostro Que tanto color a las mejillas Así que este también Está bastante bien Pero es que la pigmentación Es bestial de este colorete Así que de rostro Ahora hemos terminado Y ahora vamos a pasar directamente A ojos Que tengo una paleta Y una sombra de ojos Para poder probar Bueno mientras que hablo de esto Os comentaba lo de antes De vender en Glambox ¿Vale? Porque sé que había mucha gente Que a lo mejor me iba a decir Ya sabéis que estoy haciendo en el canal La serie de decluttering Que está haciendo un poco de limpieza En relación al maquillaje que tengo Y ya luego terminar Con la colección final de maquillaje Si os interesa Dejaré los links En la caja de información Pero son los vídeos Que estaba preparando Entonces Desde el primer vídeo Que subí de limpieza Que no esperé yo Ese tipo de respuesta Pero había mucha gente Que empezaba diciendo Que hiciera sorteos Ya os dije que yo sorteos Con maquillaje utilizado Personalmente no lo veo bien Y no lo pensaba hacer O sea Nunca lo tengo en mente Los sorteos vendrán Cuando tengan que venir Y yo tengo mi cajón Que poco a poco Voy comprando cosas Y cuando yo ya me veo Que hay una cantidad Que la cantidad de producto Suficiente para un sorteo Lo haré Y también que tengo El tiempo suficiente Porque un sorteo Requiere muchísimo tiempo Tanto viendo la gente Que tipo de comentarios pone Para que todo el mundo Sea legal Y que no haya ningún tipo De problema Luego viendo a ver La gente Que no haya ningún tipo De persona Que haga un perfil Fals Y cosas así Entonces Los sorteos no solamente Hala Vamos a sortear No Tiene también su tiempo Y yo las cosas Las voy comprando poco a poco Lo único que no lo digo En todos los vídeos Porque no hace falta Pienso ¿Vale? Soy así Y tampoco voy a hacer Que es algo que también Quiero dejar claro No voy a hacer sorteos En el canal Para ganar suscriptores Ya me conocéis Yo quiero que la gente Que esté en mi canal Que la gente Que le gusten mis vídeos Pueda participar en esos sorteos Y no solamente hacer sorteos Para poder ganar suscriptores Porque esos suscriptores Luego se van a querer ir A no ser que algunos Sí que encuentren el canal Y digan Ah pues me gusta Me quedo Pero hay mucha gente Que simplemente va buscando Los sorteos Y ya está Y se va del canal Y va al siguiente Entonces eso No son suscriptores reales Es gente que viene a un vídeo Se suscribe Y se va al día siguiente Y eso tampoco es beneficioso Para nadie Así que El sorteo vendrá Cuando tenga que venir Cuando yo vea que tenga Pues la cantidad suficiente Que me llueve Me acómoda Para poder hacer un sorteo Lo haré ¿Vale? Y luego negación a vender Los productos que he quitado Dentro del decluttering Lo que es a Glambo Que mucho me lo habéis dicho Principalmente no lo he hecho No porque no hubiera sido buena idea Poder haber recuperado Algo del dinero Sino porque prefería Dárselo a mis amigas Así que Es mi problema Es mi maquillaje Y yo decidía Lo que hago con él Y no me apetecía Venderlo a Glambo Porque prefería dárselo a mis amigas Y ayudarlas a ellas Hacer su colección de maquillaje Estaban ahora a punto de irse para España Y antes de irse Hice toda la limpieza Y le di todo lo que no necesitaba El resto lo pasé a mi kit de maquillaje Y lo repartí entre tres amigas Y es así lo que hice con mis productos Así que Y bueno Espero que lo entendáis Pero es lo que hice Y personalmente Yo me siento bien por lo que he hecho No haber ganado dinero Con el producto que me he quitado de encima Porque no utilizaba Sino haberse lo dado a alguien Que de verdad le hacía falta Que necesitaba crear su kit de maquillaje Y ya os digo Que se han quedado muy contentas Y está bastante bien Y yo sobre todo estoy contenta Porque sé que hay gente Que le está dando buen uso A esos productos Que yo en sí No les había dado nada de uso Así que Vamos a cerrar este capítulo De vídeos ¿Vale? De decluttering Un poco la temática principal Que hubo en tema de comentarios Y es así lo que hice ¿Vale? Así que no os preocupéis El maquillaje está perfectamente Yo estoy de lujo Por no haberlo vendido Pero haberse lo dado a gente Que sé que lo va a utilizar Y nada más Así que después de este momento Vamos a pasar directamente Al maquillaje de ojos Cogí la paleta de The Balm Que es la Mid Matte Nude ¿Vale? De esta paleta Lo que es de The Balm No había probado ninguna De esta línea de paletas Y la verdad es que me apetecía Probar una completamente de mates Y me gusta mucho La variedad de tono Y la otra que cogí Fue otra de las sombras De Nars Esta es Casiopea Ya sabéis que hace un tiempo También cogí otra Que vienen casi nuevas O sea esta sombra No la han ni tocado Si es que está como nueva Relativamente Pero me llamaba mucho la atención Este tipo de destello Que aportaba Así que lo más seguro Aplique esto En la parte central Del párpado Y luego el resto de tonos Para dar un poco de calidez A la zona de la cuenca Así que vamos a empezar Por el tono primero Matte Sine Que es un marrón New Y vamos a empezar a aplicarlo A la zona de la cuenca Y voy a usar la brocha De Sigma La E40 Voy a pasar directamente Al tono Matte Hank Que es como si fuera Con un subtono morado Y lo voy a aplicar Junto con la brocha De Zoeva La 221 También un poco En la zona de la cuenca Pero un pelín más abajo Y voy a definirlo otra vez Con el tono Matte Shine Un poco en la parte superior Para recuperar Ese tono cálido Ahora para el párpado móvil Voy a utilizar el tono Matte Maloy Que es este color Veis completamente Casi blanco Y lo voy a aplicar Con la brocha de Vendetta La 26103 Y lo aplicaremos En todo el párpado móvil Y ahora encima Del párpado móvil Voy a utilizar La sombra De Nars Directamente aplicado Con lo que es el dedo Me encanta Esta sombra Y voy a tener que picar Con más Tengo ya dos Que cogí en Glambot Pero la verdad Es que me gusta muchísimo Me sorprende muchísimo La calidad de estas sombras Si queréis que esta sombra Resalte muchísimo más Siempre podéis utilizar Cualquier tipo de spray Humedecer una brocha Y aplicarlo a toquecitos Con la brocha Y va a resaltar muchísimo Más el tono Así que Es una manera también De sacarle más partido A esa sombra Voy a aplicar un poco más De la sombra Matte Hang En la zona de la cuenca Para difuminar un poco El tono de Nars Y ahora para la línea inferior De las pestañas Voy a volver a utilizar El tono primero Matte Sign Que es el marrón Y luego encima Aplicaré el tono morado Junto con la brocha De burlesque La Pro 54 Y ahora por último Sé que no viene dentro De las cosas que he ido comprando Pero me apetece Iluminar bastante La zona del lagrimal Así que Voy a utilizar Del iluminador De Jeffree Star El tono Ice Cold Y lo voy a aplicar En la zona del lagrimal Y creo que este tono Le va a venir bastante bien Para que se viga Cogiendo intensidad Y luego para iluminar El arco de la ceja Voy a volver a utilizar El tono Matte Maloy Que es el mate Que hemos aplicado En todo el párpado móvil Y simplemente Una pequeña cantidad En el arco Así que nada más Este sería ya El look final La verdad es que Ha acabado bastante bien Creo yo Por lo menos me ha gustado Mucho la combinación De productos Ya os digo Que en relación a lo que he comprado La paleta de contorno Está bastante bien Si estáis buscando una De este estilo Difumina bastante bien Los productos Así que deja Buena calidez Y buena definición Al rostro Y me gusta Porque sobre todo Hay tonos un poco Para casi todo tipo De pieles Tenéis tanto Para las pieles más claras Como para las pieles más intensas Así que hay bastante variedad El iluminador Es el único Que ya os digo Que con mucho cuidado Yo he tenido que aplicarlo Encima de otro Que ya tenía un poco más intenso Para aclarar Pero por sí solo Es un poco más potente La paleta de sombra de ojos Me ha gustado muchísimo Tiene una pigmentación Bastante buena Y la combinación de sombras Me gusta bastante Así que Esta la verdad es que Ha estado muy bien El poder utilizarla Y me ha gustado La combinación De estos tres tonos Para el maquillaje de hoy La sombra de Nars Me ha encantado Ya os digo Tengo que mirar alguna más Porque reconocer que esta Me ha gustado muchísimo Y estoy pensando también En utilizarla otro día A lo mejor humedecida Para dar mucho más intensidad Pero ha quedado bastante bien Encima de la sombra mate Que he aplicado de base Y luego en relación Ya a los coloretes Si que os puedo decir Que este me ha gustado bastante Lo único que es un poco más claro Ahora mismo Para lo que es mi tono de piel Pero he de reconocer Que es un tono súper bonito Es como un coral peach Súper clarito Y es un acabado mate Pero me gusta bastante el tono Pero el de Becca Ha salvado el día Porque da un poco más de intensidad Y cualquier producto de Becca Que toques Funciona bastante bien Excepto la base de Bermatt Que esa no me funcionó muy bien Pero el resto de productos de Becca Que he ido tocando Me han funcionado bastante bien Pero este puede dar Simplemente un poco de toque Para dar un poco de color rosado A las mejillas O ser un poco más bestia Y aportar un poco más De color y intensidad Así que hay que reconocer Que las compras que he hecho esta vez Me han gustado mucho Y me ha sorprendido Así que nada Espero de verdad Que os haya gustado Este haul tutorial Con las últimas compras Que he hecho en Glambo Os voy a dejar todo En la caja de información Los productos que os he enseñado Tanto los productos Que no os he enseñado en el vídeo Pero que llevo ahora mismo en el rostro Tendréis todo puesto En la caja de información Al igual que el enlace A la página web En caso de que os interese Que no os he comprado nunca por allí Ya sabéis que si utilicéis mi enlace Tenéis un pequeño cupón De primeras Así que nada más Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo No os olvidéis de darle a me gusta Y suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego